En una muy breve reseña de lo que viene siendo la luna de miel de Tamara Falcoe y Nigo Oniva, surgió nueva información que tiene que ver con lo que presuntamente la pareja ha venido gastando en las dos semanas que llevan en Sudáfrica. Tal como se venía mencionando, la marquesa y el empresario están disfrutando de unas larguísimas vacaciones que incluye la visita de varios lugares en todos los continentes del mundo. El viaje, por supuesto, incluye grandes atracciones como ser la estadía en hoteles de lujo, restaurantes carísimos, excursiones, actividades exclusivas, entre otros eventos. A raíz de esto, en Así es la Vida, Gemma Fernández dio detalles del monto aproximado que va gastando la pareja hasta el momento. En pantallazo mencionó que se han hospedado en un megalujoso y exclusivo hotel de 25.000 euros, lo que define un precio de 2.000 por día. A su vez, la marquesa y su esposo visitan y hacen experiencia gastronómica en los mejores restaurantes de Ciudad del Cabo. La gracia te cuesta unos 700 euros al día y hemos calculado que, en total y siempre por lo bajo, serían unos 9.000 euros. En total, esto sumaría unos 45.000 euros y aún le quedan tres semanas más, lo que significa un gasto aproximado de 112.000. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.